Chú, 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 chú Qué locura he cometido, ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo y más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero que no hay comparación Amor, amor No me abandones Me robaré Me reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclamanos Tu libertad Quiero verte cerca, mío Y al hablar de nuestras cosas Te darías cuenta cuánto sufro porque tú no estás Y los días van pasando Y en mi mente los recuerdos Me persiguen y me dañan Y a veces me hacen llorar Pero hoy debo decirte Si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos para mí tiene valor Algo tierno, dulce y bello No se olvida fácilmente No se olvida fácilmente Quedarán en ti grabadas las palabras de mi amor Amor, amor No me abandones, te rogaré, pero reflexiones, tu juventud y tu inocencia, reclamarás. No me abandones, te rogaré, pero reflexiones, tu juventud y tu enocencia, reclamarás.